Hola, te saluda Víctor Hugo Cárdenas, gracias por seguir este canal y si aún no lo sigues, por favor suscríbete. Hoy vamos a hablar de Power V Desktop, vamos a trabajar con Slicer. Es una herramienta relativamente simple que nos permite filtrar nuestros dashboards. Y como es relativamente simple, vamos a combinarlo con botones y con formas para crear un control que se pueda ocultar y desplegar. Veamos de qué se trata. Hoy vamos a hablar de Slicers en Power V. Vamos a ver cómo estos nos permiten aplicar filtros a nuestros datos, a nuestro dashboard. Pero antes de iniciar, vamos a crear un proyecto en blanco de Power V para hablar de objetos como formas y botones. Que de momento parecerá no tener ninguna relación con el tema de Slicers, pero que nos va a servir para crear un control más bonito, más dinámico para nuestro Slicer. Vamos a cerrar la ventana inicial de Power V y en el menú de Insertar, vamos a ir a esta área donde podemos insertar textbox, botones, formas y también imágenes. En el caso de las formas, podemos agregar formas como rectángulos, como círculos, cualquiera de las figuras que podemos apreciar en pantalla. Estas formas tienen propiedades, así que nos aparece del lado de la derecha un Format Shape, que entre otras cosas, por ejemplo, si damos clic en Relleno, en Fill, podríamos cambiar el color de la forma. Estas formas, su comportamiento es muy similar al que apreciamos en Microsoft Office, así que si movemos una forma, la podemos colocar sobre otra. Y podemos ir, por ejemplo, al menú de Formato, donde podemos cambiar la posición de las formas, ya que se trabajan como capas. Entonces, podemos indicarle que la forma que tenemos enfrente, se vaya hacia atrás o que se vaya hacia adelante. En este caso, por ejemplo, le podemos decir que se vaya hacia atrás. Y ahí está nuestra forma cambiando de posición. También podemos seleccionar las formas usando la tecla Shift. Y podemos agruparlas. A partir de que sean un grupo, las podemos manejar juntas. En el caso de los botones, pues podemos agregar botones. Y estos botones tienen una propiedad de Action, que nos permite configurarle un vínculo al botón, una acción, para que al darle clic, ejecute un comando. Con esto en mente, ahora sí vamos a ir a nuestro proyecto, donde vamos a insertar Slicer. Dentro de la sección de visualizaciones tenemos el botón para agregar Slicer. Los Slicer nos permiten filtrar nuestra data de acuerdo a algún elemento agrupador. Por ejemplo, con nuestros datos, podríamos tomar del campo Order Date el año. Y pues esto ya nos va a permitir crear un filtro. Solo vamos a cambiar la presentación. Le vamos a decir que se presente en forma de lista. Y bueno, ahí estaría nuestro Slicer de año. Al darle clic a uno de los años, la data se filtra automáticamente mostrando solo ese respectivo año. Esto es bastante sencillo. Podemos agregar varios Slicer a nuestro Dashboard. Este lo podríamos colocar por categoría de producto. Y no tenemos nada más que hacer clic en la categoría respectiva para que los datos se filtren automáticamente. Esto pues, obviamente, es bastante práctico, bastante sencillo. Así que vamos a combinar las formas y los botones con nuestros Slicers. Para esto vamos a ir al menú de Insertar y vamos a crear un rectángulo para empezar. Este rectángulo lo vamos a colocar aquí a un ladito. Vamos a cambiar el color de nuestra forma. También encima de la forma vamos a agregar un botón. Y también encima de la forma vamos a poner unos Slicer. Por ejemplo, el Slicer por año. Y otro Slicer que nos permita filtrar nuestros productos por categoría. Ahora vamos a agrupar nuestros elementos. Vamos a seleccionar nuestro Slicer. Voy a dejar presionada la tecla Shift. Vamos a seleccionar nuestro botón. Y por supuesto, vamos a seleccionar la forma. Y vamos a hacer clic derecho a Agrupar. Y vamos a crear con esto un grupo. Listo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir al menú de View. Y en el menú de View vamos a trabajar con Bookmarks. Y también vamos a abrir nuestro panel de Selection. Además también necesitamos otro botón. Que en este caso va a ser otro botón con una flecha apuntando hacia la derecha. Ahora vamos a crear dos Bookmark. O dos marcadores de posición. En el primer Bookmark vamos a esconder el botón que acabamos de agregar. Que apunta hacia la derecha. Pero vamos a mostrar nuestro Slicer. A este Bookmark le vamos a llamar... Show Slicer. Nuestros Bookmark normalmente marcan cómo está nuestra pantalla retratada en este momento. En cuanto a datos, despliegue, página actual. Pero nosotros no queremos que esto afecte a la data. O sea, la data sí queremos que varíe. Así que vamos a quitar el checkbox de data. Para que el Bookmark solo se refiera a despliegue, página actual y las visualizaciones. Ahora vamos a agregar un segundo Bookmark. Pero esta vez vamos a mostrar el botón que habíamos ocultado. Y vamos a ocultar en este caso... Nuestro grupo de Slicer. Y vamos a agregar el Bookmark con el nombre... Height Slicer. Revisemos entonces que cuando esté Height Slicer... Va a estar ocultado el grupo 1, que es nuestra serie de Slicers con la forma y el botón agrupados. Y cuando estemos en Show Slicer, el que va a estar oculto es el botón... Que en este caso se marcaron los dos agrupados, pero pues no pasa nada. Voy a eliminar esto y cerciorarme de que... Este sí se muestre. Ahora sí agregué el Bookmark nuevamente. Show Slicer. Veamos entonces... Height Slicer está oculto el grupo. Show Slicer está oculto el botón. Lo único que voy a hacer aquí... En este caso... En Height Slicer... Es tomar el botón... Y ponerlo... Pues justo aquí. Ah, bueno. Y ahora necesitamos programar los botones. Voy a quitar el panel de secciones y de Bookmark. Y a nivel de botón... Vamos a configurar la acción... Para que... En este caso... Cuando solo se muestre la flecha hacia la derecha... La acción sea... Ir al Bookmark... De Show Slicer. Y cuando se esté mostrando... Nuestro Slicer... Cambiemos a... Show Slicer. Vamos a darle clic al botón que tenemos aquí. Y vamos a programar... Que su acción sea... Bookmark... Heidelizer. Height Slicer. Y listo. Mientras estemos en Power BI Desktop... Vamos a tener que utilizar la tecla Control. Entonces... Ahora... Si hacemos Control y clic sobre el botón... Se oculta... Nuestro... Slicer... Y solo nos queda esta flecha. Si hacemos clic... Y Control... En la flecha... Se muestra el Slicer. El presionar la tecla Control... Va a funcionar en este caso... En Power BI Desktop... Pero cuando esto ya lo publiquemos... En un Workspace... En Power BI Online... Pues ya no va a ser necesario... El presionar la tecla Control. Pero... Atención... A que... Pues ya está la funcionalidad que queríamos. Control... Clic sobre la flecha... Se despliega el Slicer. Podemos aplicar un filtro. Quiero ver, por ejemplo... Las ventas del 2020. Ahora puedo dar Control... Clic en la flecha... Para ocultar el Slicer... Y ver mis datos. Y bueno... Hemos creado un Slicer... Mucho más dinámico... Mucho más... Práctico... Utilizando las herramientas... Que nos provee Power BI Desktop.